Hola, ¿qué tal? Soy Francesc Sánchez y os doy la bienvenida al espacio de entrevistas y conversaciones del inconformista digital. Volvemos a estar aquí en este ciclo de entrevistas y conversaciones en el inconformista digital y hoy con nosotros volvemos a tener a Juan Ignacio Cuesta Millán. Juan Ignacio Cuesta es licenciado en Ciencias de la Información y ejerce diversas actividades periodísticas en medios de comunicación especializados en la investigación de misterios. Ha colaborado en las revistas Enigmas del Hombre y el Universo, Más allá de la Ciencia, Año Cero, Historia de Vida Vieja y La Desaparecida LRV. Juan Ignacio fue durante muchos años colaborador en el mítico programa La Rosa de los Vientos en Onda Cero dirigido por Juan Antonio Cebrián. Ha colaborado en la serie de Canon Now, La Otra Realidad, también en Código Rojo, Onda 6 y Tiempo de Tartulia. Juan Ignacio, desde su fundación, es miembro del programa La Escuela de la Brújula, emitido en diferentes plataformas. ¿Qué tal está, Juan Ignacio? Bueno, pues como siempre, en un verano como este, acalorado. Yo también. Es un verano muy caluroso. Si te parece, voy a hacer una pequeña, muy breve introducción, porque hoy vamos a hablar sobre el románico. El arte románico fue una expresión cultural que levantó verdaderas moles de piedra en medio de Europa durante el momento álgido de la Edad Media, caracterizado por un mundo dividido entre campesinos, caballeros y sacerdotes. Esta Edad Media tenía en el feudalismo su sistema político y, aunque existía el comercio, su economía era fundamentalmente su existencia. Las iglesias y monasterios del románico hoy se nos presentan en España y otros lugares de Europa, aparentemente como testigos mudos de una época. Pero si prestamos la debida atención, tiene mucho que decirnos sobre nuestro pasado. Hoy, Juan Ignacio, como decíamos, vamos a hablar del románico. Juan Ignacio, ¿cómo podemos definir el románico? Bueno, el románico es un estilo arquitectónico muy variado. No hay un románico, hay muchos románicos, porque realmente este nombre no lo recibí en su momento. Es un nombre que, por convencionalismo, se ha adoptado en el siglo XVIII, bueno, referirse a un periodo en concreto que termina, que empieza más o menos con la época, con el año 711, un poquito después del 711, y que va a llegar hasta el Renacimiento. En esta época, pues, se definen varios estilos, pero todos tienen un denominador común. Y es que tienen su base, fundamentalmente, tienen su base en lo que era el arte o al modo que lo hacían los romanos. Vamos a ver. El románico podemos definirlo dentro de las normas que estableció Vitruvio, Vitruvio Polión, el arquitecto romano y tal. Y a partir de ese momento, pues, hay un modo arquitectónico tosco, de alguna manera al principio bastante tosco, que va desarrollándose en distintas partes, pero no en todos los sitios, de la misma manera, ni en todos los sitios con los mismos contenidos. Particularmente, el modo que dejan los hispanoromanos, después de, lógicamente, al convertirnos en una provincia del imperio, es lo que llamamos al principio el anterior, o sea, lo que podríamos llamar el perro románico, pero que se dividiría, lógicamente, en dos, digamos, dos tendencias fundamentales. Una, la que es la civil y otra es la tendencia religiosa, lógicamente. Y luego también existe una tercera, que es la, digamos, dentro de la ingeniería civil, la que se refiere a la domus, a la casa. De alguna manera, pero vamos, la que nos interesa en este momento, fundamentalmente, son los templos. Los templos que fueron dedicados a diferentes seidades en época romana. De hecho, pues, hay templos como Santa Eulalia de Bóveda, que había sido un taurobolio a Mitra. Y luego se dedicó a Santa Eulalia. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque como el imperio romano empezó siendo pagano, y aproximadamente en el 313, con el revisto de Constantino, empezó a ser cristiano. Pues entonces, ¿qué es lo que pasó? Que muchos templos pasaron de la deidad pagana a la deidad cristiana. Entonces, pues, un taurobolio de Mitriaco, el lugo, el lucus augusti, pasa a ser Santa Eulalia de Bóveda. Bien, pues ahí está. Ahí se ve cómo Santa Eulalia está rodeada de la descripción de un taurobolio, que era, no sé, sabes que era una ceremonia, en la que se sacrificaba un tono. O sea, como siempre. Muy romano, o sea, muy latino, muy mediterráneo. Como siempre tenemos que lo que se da en un momento siempre viene de lo que había antes. Efectivamente. No aparece de nada. No, 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 es una evolución del 2020. Bueno, un periodo muy concreto, un periodo muy concreto, porque una vez instalado el periodo, digamos, ya cristiano-romano en España, no existía España, porque España es un invento posterior, en la propia España pues empiezan a aparecer una serie de santuarios dedicados a distintas deidades y distintas cosas, pero con distintos contenidos dependiendo del lugar y de lo que se pretenda. O sea, el periodo es largo, con la caída, digamos, del Imperio Romano de Roma. Y la división entre el Imperio Romano de Oriente y Occidente, en España en concreto, empieza a haber una evolución hacia otros estilos y otras formas. Y sobre todo por los acontecimientos félicos que suceden, de alguna manera, en la época visigoda. Los visigodos, por ejemplo, prácticamente no construyeron nada, sino que recogen toda la tradición romana. Y excepto tres ciudades ex novo, que se supone que construyeron, pero que tampoco está muy claro si fue algo ex novo o fue aprovechando cimientos anteriores, que son los casos de Recópolis o Vitoriacum. No existe nada genuinamente visigodo, excepto alguna iglesia dentro de la ciudad de Toledo, o una iglesia de San Román. O sea, los visigodos aprovecharon lo que ya había. Efectivamente, en la época de los concilios, más o menos, y tal. Vale. Vale. ¿Podríamos decir en qué áreas geográficas, no solo de España, sino de Europa, podemos encontrar el románico? El románico lo podemos encontrar prácticamente en toda Europa, pero ya digo que con diferentes adquisiciones, dependiendo de donde esté el lugar. Existe, por ejemplo, el famoso o conocido como perrománico asturiano o rapinense. Que este es anterior, o bueno, es posterior a la caída del Imperio Romano, pero inmediatamente y simultáneamente, digamos, desarrollado en la época en que los asturianos se revolvieron con Pelayo, todos conocemos un poco la historia, en contra de los musulmanes en el año 711. Que es cuando empieza a hablarse del perrománico asturiano, con figuras, o sea, con lugares absolutamente magníficos y tal, pero que tienen también una influencia oriental. El caso en concreto de Santa Cristiana de Lenas, a San Julián de Prados, a Miguel de Lillo, Santa María del Naranco, en Oviedo, la mayoría, incluso la catedral de Oviedo, que tienen un aire orientalista, pertenecen a lo que es el Imperio, o los, de alguna manera, no, perdón, los comienzos del Reino Asturleonés. De la mano, fundamentalmente, Ramiro Segundo, o sea, así, bueno, como Pelayo, otros reyes y tal, pero Ramiro Segundo es el que da el impulso a este arte, digamos, perrománico asturiano. Pero inmediatamente después del arte, perrománico asturiano, viene un monarca importante de esta monarquía. Evidentemente, el resto de, no existían aún, el franco condado, existían algunas pocas, la septimania, ¿entiendes? Desde luego de que, después del triunfo de Carlos Martel, en el año, en el año, seiscientos, noventa y siete, me parece, contra la Fiqui. Estamos hablando de la batalla de Potier. La batalla de Potier, sí. La batalla de Potier, sí. Cuando se empieza a empujar a los musulmanes hacia el sur, por parte del reino carolingio, de alguna manera y tal, es cuando empieza el momento del desarrollo auténtico de lo que sí llamamos ya las bases del románico, que nace simultáneamente el Camino de Santiago. Sí, ahora iremos al Camino de Santiago, pero si yo te hablo del año mil. Sí, el año mil es muy importante, ¿por qué? Porque, ten en cuenta que la edad media es milenarista, fundamentalmente, y había mucha gente que pensaba que ha llegado el año mil y se acabó. Esto venía la parusía, venía el juez final, venía todo lo que había aparecido en el Apocalipsis. Apocalipsis, en San Juan. Empieza a hacerse famoso con los Beatus, a partir del año 878, sobre todo a través de la obra de la Bada Liébana, de Santo Toribio. Y a partir de ese momento y tal, pues todo el mundo piensa que una vez llegado el año mil, esto se ha terminado. Cuando el año mil descubre que es que, a ver si el hombre resulta que es que se ha arrepentido lo suficientemente como para dar una prórroga, pues parece ser que viene el resurgimiento del auténtico románico, que empieza a partir del año mil. Sobre todo, después de la caída de un personaje muy importante, un musulmán, un gran general, nacido en España, que fue Al-Mansur. Al-Mansur. O sea, Al-Mansur. Al-Mansur. Con la caída de Al-Mansur, seguramente ya iba herido en Barahona y debió morir en Medina Celia, aproximadamente. Pues entonces es cuando empieza a empujar, digamos, el reino cristiano hacia el sur. Exacto. A partir de la monarquía estucaronesa. Y se da el momento de la reconquista. Se llama la reconquista. La llamada reconquista porque realmente no se reconquistó España, porque España no existía. Simplemente se empezó a empujar, digamos, a los musulmanes hacia el sur. Eso es. Y a, digamos, confinarlo en sus pequeños reinos. Reinos. Acabará todo en el reino de Granada, que sea el último. Y es cuando nace la primera monarquía que impulsa, digamos, una línea cristiana por encima de la línea del duero, que sería la que sería determinante a la hora de recuperar terreno, que es, evidentemente, el camino de Santiago. Nace en cualquier lugar de Europa y llega hasta Santiago de Compostela. Como tú sabes, la aparición en los bosques del libredón de los supuestos restos del apóstol Santiago, a ver lo que hay ahí, pues llevó, de alguna manera, a una perenegrinación cristiana, a una cruzada, a la cruzada del sur, que decía Juan Antonio Cebrián. Sí, sí, sí. Y empezó de la línea del duero fundamentalmente hacia abajo, porque los reinos cristianos se concentraron por encima de la línea del duero y por encima de parte de la línea del ebro. Y a partir de ahí para abajo, pues empezaron los reinos musulmanes a ir perdiendo terreno poco a poco con la aparición de los primeros reinos castellanos. Por ejemplo, con Fernando González, aparece el reino de Castilla. Te lo iba a preguntar más tarde, pero ya que lo has mencionado ya por segunda vez, ¿podrías decirnos qué tiene que ver el arte románico con la peregrinación a Santiago? Pues tiene muchísimo que ver porque los templos, en ese momento, tienen que cumplir una función orientadora para los peregrinos, pero no solamente para los peregrinos, sino para la gente que tiene que hacer uso de los templos. Tiene que cuenta que nosotros tenemos el concepto de templo religioso como lugar donde se celebran las misas y las ceremonias litúrgicas al uso. Pero no solamente eso, sino que durante esta época sirvieron de hospitales y sirvieron prácticamente de todo. Digamos que había que crear una línea de corte para que no subiera una religión de nuevo corte como eran los musulmanes, porque eran de nuevo corte, aunque evidentemente tenían unos antecedentes, pero de una corte desde que Mahoma va desde la Meca a la Medina, que es cuando empieza fundamentalmente lo que es el mundo musulmán, pues es cuando se empiezan a construir este tipo de templos, este tipo de cosas que eran multifunción. No solo eran religiosas, sino que también eran de alguna manera una manera de contención. De hecho, yo estoy pensando, porque había otra peregrinación, la peregrinación a Jerusalén, pero en ese momento estaban los musulmanes, y podríamos decir que la peregrinación a Santiago, el camino a Santiago que hoy conocemos, fue una vía alternativa quizá a la peregrinación a Jerusalén. Sí, claro, porque la peregrinación a Jerusalén, tú sabes que cuando los otomanos empezaron a poner, digamos, pegas, es cuando surge el fenómeno de las cruzadas. Son las cruzadas, sí. La primera cruzada, sabes que es en el año 1198, con la toma de Jerusalén por parte de Godofredo de Bouillon. Pero en España, eso ya había empezado un poquito antes, porque aquí había una necesidad perentoria. Ten en cuenta que los musulmanes empujaron desde el Magreb en principio. Sí, sí, bueno. Hasta llegar a Poitiers. Ya había esa cruzada en lo que era la España del momento. Claro, y eso da lugar a un estilo arquitectónico de características muy concretas. Visto los restos, por ejemplo, que quedan de la época besigoda, como por ejemplo Santo María de Mel, que es San Juan de Baños y todo es así, pues empiezan a aparecer edificios y tal, donde ya hay una serie de elementos arquitectónicos que son comunes para todo el románico, que son los canecillos, las arquivoltas, en fin. Una manera de explicar, de alguna manera, a los catacúmenos, que era gentiletrada, eran guerreros y campesinos, pero era gentiletrada, más o menos los misterios de la Biblia y los misterios del cristianismo. De hecho, toda la serie de capiteles que vamos a encontrar a lo largo de las iglesias, que a partir del XVIII nos vamos a llamar de corte románico, lo que son escenas evangélicas, alguna bíblica, a la Neneva, por ejemplo, ya parece. Es que eran, en mi opinión, no sé si la compartes, pero eran los grandes centros de difusión de lo que era la cultura en ese momento. Entendamos que era una población que no sabía leer y escribir, muy pocos sabías, y evidentemente no había medios de comunicación. Por lo tanto, la mejor, a ver, entiéndeme esto, que no sea una barbaridad. La mejor televisión que había en ese momento era la iglesia románica, que estaba en cada pueblecito. La iglesia románica y el boca a oreja. El boca a oreja, exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que a partir de ese momento los edificios se convierten en un auténtico muestrario de elementos bíblicos que los sacerdotes explican a los catecúmenos. Exacto. ¿Qué tipos de románicos podemos encontrar en lo que es España ahora, Podemos de ti, península ibérica? Bueno, pues hay muchos tipos de románicos. Hay un románico más tosco que procede, digamos, de la fusión con el mundo visigudo a partir de Leo Vigildo. Este románico sería el que yo llamo el románico de fronteras, cuando se formó la marca media coincidiendo más o menos con los montes carpetanos y donde se forma una línea del románico defensiva que está, pues ya digo, por encima de la línea del Duero pero luego va bajando hasta la zona de Guadalajara y va empujando hacia el sur. De alguna manera, bueno, pues esta línea románica tiene varios puntos al románico pobre de Guadalajara, el románico palentino que es riquísimo, el románico, digamos, visigudo de valles como Valderos Redibles donde se da fundamentalmente la iglesia rupestre más que la edificación en sí, sino que son meras cuevas para esconderse. Y luego un estilo románico y tal, pues que va evolucionando, digamos, en riqueza hasta llegar a zonas con lugares como Atienza o como, por ejemplo, la aparición de las primeras catedrales de estilo románico, no de estilo gótico, que serían, por ejemplo, Zamora o Següenza. ¿Qué podemos decir del románico que se da en lo que luego sea la Cataluña? El románico, el catalán es muy rico, pero tiene unas características distintas porque ahí recibe la influencia fundamentalmente de la Toscana. ¿Italiana, no? Sí, efectivamente. De hecho, el románico, digamos, de la parte de lo que es el franco condado, luego lo que sería después el Rossellón, tiene grandes influencias de la falsa arquería toscana, por ejemplo, San Quimén de Taúl, de la de Guadalajara, y, por ejemplo, San Miquel de Ingolaster, en Andorra y en algunos sitios. ¿El Monasterio de Ripoll también? Hombre, el Monasterio de Ripoll, fundamentalmente, con uno de los mensarios medievales más impresionantes de toda España, San Pérez de Rodas. San Pérez de Rodas. Efectivamente, pues quiero decirte que la parte catalana fue fundamentalmente porque ten en cuenta que en ese momento los condados catalanes, como y Frédel Pilos, empiezan a empujar hacia lo que es el Reino de Aragón con el que Cedriem terminarían fundiéndose en un momento dado y luego se volverían a separar. Y tenían también la parte del sur de Francia. Claro, porque esto todo más o menos se fue, digamos, tejiendo alrededor del Languedoc hasta la caída de Muret, donde Pedro II el Católico pierde la batalla ante Simón de Montfort. Exacto. La cruzada a los cátaros. Cruzada a los cátaros, sí, sí. Y no olvidemos también que se da, antes de este proceso, lo que es la marca hispánica, que es ese territorio que hace de frontera con el mundo musulmán. Efectivamente, y que, por ejemplo, tiene una de las capitales fundamentalmente en lo que sería Zaragoza, que había sido César Augusta y ahora empieza a ser de tipo musulmán. Vamos, de hecho, él miraba Molín de Zaragoza con Tadalcid. Exacto, exacto. Entonces, si yo te dijera, a ver, ¿qué es lo que me puede definir a mí? O sea, yo no conozco nada del románico. Yo soy una persona que no tiene ni idea. Yo digo, a ver, ¿qué características tiene una iglesia románica? Ya sé que hay muchos estilos, ya sé que... Sí, sí, sí. Dime. Pues, en general, te vas a encontrar con un edificio que tiene elementos comunes, tiene una portada. Una portada entre la cual algunas tienen atrio y otras no. Las que tienen atrio suelen ser lugares bastante altos y bastante complicados en invierno. Y para acceder a los oficios religiosos normalmente se hacía un pequeño refugio. Luego hay elementos fundamentalmente, que son las arquerías, pero sobre todo y fundamentalmente el elemento románico, por definición, es el canecillo. El canecillo. ¿Qué es el canecillo? Los canecillos son unas figuras verotescas que están en los aleros y que pueden indicar elementos de la vida de Jesús, elementos bíblicos, monstruos, figuras, por ejemplo, con contenido satírico-erótico, por ejemplo, en el caso de la colegiata de Cervatos, en el caso de San Miguel de Lines, y algunos otros sitios así, en el que se celebraban los ritos después de la cuaresma, que era el risus pascalis. No sé si conocéis este rito. No la conozco, no. Y que consistía fundamentalmente en que el sacerdote enseñaba los genitales a los fieles para decirles dónde estaba el pecado y de dónde venía el pecado. Estupendo. Eso pasó a los canecillos. Entonces, los canecillos de la colegiata de Cervatos y de San Martín de Lines y de algunas otras iglesias aparecen con figuras eróticas, que dicen, bueno, ¿y esto qué pintan en el románico? Claro. Pues pintan simplemente que eran el símbolo del pecado. Símbolo del pecado. Y el símbolo de los diablos, que se comen a los pecadores. Tenemos también pinturas en el románico. Y hay policromía, algo de policromía. Por ejemplo, en la colegiata de Toro se conserva cierta policromía. Se conservó Santiago de Confortela, lo que pasa es que ha habido que recuperarla, claro. En la portada de la Virgen Blanca de Toro se conserva algo de policromía. Hay alguna iglesia por ahí despistada y tal que le quede algo de policromía. Pero, en general, la mayoría la han perdido. Porque los segmentos no eran muy estables. Tú sabes que en el MENAC, el Museo de Arte de Cataluña, están los frescos que había en San Clemente de Taúl. En San Clemente de Taúl, claro, que se lo llevan de allí porque el Valle del Boi es un sitio duro. Entonces, se los llevaron a la cama. Igual que en el Prado, por ejemplo, se encuentran algunas pinturas románicas. Siempre hay alguna polémica. A ver, yo siempre, cuando la primera vez que lo vi, que era joven en Italia, y esto tenía que estar en su lugar original, en San Clemente de Taúl, etc. Luego, ellos lo que te explican es que si se hubiera dejado ahí, o no existiría. Pero, vamos, uno de los elementos fundamentales que definen a la iglesia románica, digamos, de fronteras de transición, es el Cremón. ¿Él? El Cremón. El Cremón. El Cremón, que es el Lávaro, es el Lávaro de Constantino, y entonces ahí aparece Cristo alfa y omega, principio y final de todas las cosas. Exacto. Entonces, es un Cristo que sale muy así, ¿no? Con el dedo indicando, ¿no? No, 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 no. Es simplemente un círculo y tal, donde hay una cruz, y donde está el alfa y el omega. Alfa y el omega. Cristo, la representación fundamental de Cristo es un cordero con una especie de estandarte, que es el cordero pascual. El cordero pascual. Que esto está heredado, vamos, heredado del mundo todo el búdico, o sea, porque es que no olvidemos que el cristiano es una religión que nace el mundo judaico. No, no, está claro. Jesucristo... Es cordero de Dios, que hay que tener ese pecado del mundo en tempiedad de nosotros. Bueno, pues, no se van a hacer con las iglesias. Era un judío. O sea, Jesucristo. Jesucristo era un judío. No creaba cristianismo. Judiélite. Eso viene después, ¿no? Con San Pablo, ¿no? Quizá, ¿no? Efectivamente, Jesús de Nazaret no llegó a fundar una iglesia. Eso sí, la manda a fundar, y la fundan otros. La funda fundamentalmente Pablo de Tarso, que ni siquiera había conocido a Jesucristo, y teóricamente Saulo, San Pedro. Pero San Pedro y San Pablo se dan como los fundadores del cristianismo, pero luego los codificadores son los que llaman los padres de la iglesia, que también codificaron de alguna manera lo que tenían que aparecer en las iglesias. Sí, los evangelistas. San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo. Bueno, primero los evangelistas que hacen el Nuevo Testamento, que luego será el Nuevo Testamento, y luego tú ya tú lo has dicho. Pero eso forma parte... El imperio romano estataliza, estataliza el cristianismo, y luego hay toda esta serie de gente, como San Agustín, que tú decías. Efectivamente, es cuando se establece como fundamental en todas las iglesias la aparición de una figura muy concreta, que es el tetramorfos, donde Cristo aparece en todo su héroe rodeado por los cuatro evangelistas, con sus propios símbolos. Por ejemplo, en Villarcazas de Sirga, luego en Carrión de los Condes, es que casi todas las iglesias vas a encontrarte elementos de este estilo. Por ejemplo, en esa pulvera te vas a encontrar también. Incluso hasta la mano de Fátima en medio de un pantócrator. O sea, ¿por qué? Porque en ese momento había una gran tolerancia, sobre todo en época de Alfonso X el Sabio, entre las grandes religiones. Tanto los judíos, como los cristianos, como los musulmanes, trabajaron ambos en la Escuela de Traductoros de Toledo, que llevó a cabo la traducción de Aristóteles, en fin, que viene todo el mundo musulmán. Son los traductores de Aristóteles, de Platón, de Sócrates y todo esto. Y eso entra en el mundo romano, sobre todo después de que le diera venía a San Agustín, diciendo que no todo lo que viene de lo pagano es necesariamente pecaminoso. Bueno, porque esto todo nace por cambios de política. A ver si me entiendes. Ten en cuenta que la religión en el Imperio Romano pasa prácticamente del mitriaísmo y del politeísmo al cristianismo. Sobre todo por el impulso de un personaje femenino, que eso es curioso, que es Santa Elena, la madre de Constantino, ¿no? Impulsada por Tedosio y tal. En fin. Es que es un momento bueno. Y esto, pues claro, se refleja en la arquitectura, lógicamente, a partir de ese momento, porque no olvides que la bóveda, por ejemplo, de Cañón, es del mundo romano. Es que tenemos que ver las cosas de una forma holística. O sea, entender que cuando tú tienes una iglesia románica o puede ser gótica o puede ser cualquier otro estilo, esto procede de lo que había antes. De lo que había antes. Entonces, no aparece de la nada, ¿no? No, no aparece. Y debe mucho al mundo romano, debe mucho también a... Sí, pero sobre todo debe a unas normas muy concretas de construcción que establecen los colegios favoritos romanos. Sí. ¿Entiendes? Los colegios favoritos romanos luego se transforman directamente, pero vamos para casi solución de continuidad, en un momento dado, en lo que son los canteros medievales, todas las confradías que fueron construyendo el románico. Los canteros medievales que pasaron, en un momento dado, el románico, al gótico. Luego, sí, pero eso ya fue bastante después. Eso ya llegó después de la época de las cruzadas. Con el auge de las ciudades, ¿no? Y bueno, este ya sería... Habría que preparar otra entrevista sobre el gótico. El gótico es que también es muy amplio, da cuenta que el gótico nace teóricamente, bueno, prácticamente en el 1197, cuando el abate Suger incorpora una girola San Ennis en París, con lo cual creía, digamos, el primer deambulatorio de tipo gótico, pero anteriormente a eso el gótico todavía no había aparecido y el románico estaba empezando a atender hacia el gótico con el arco apuntado. Y el gótico, a diferencia del románico, ya busca la luz, busca la altura. Sobre todo aligera a las paredes. Es otro paradigma. Es otro paradigma completamente distinto. La iglesia ya no es un lugar de refugio, digamos, de los pobrecitos milenaristas, sino que es otra cosa. Es que el románico lo veo... A mí se me aparecen los ápcides, los muros muy gruesos, los contrafuertes, ¿no? Efectivamente, Dinamia, por ejemplo, si vas a Ayahuasca, a Loarre, Loarre, pero cualquier otro. O sea, el castillo de Javier, todos estos sitios y tal, tienen unos muros, unos contrafuertes brutales. Y los lugares de cueldo son lugares cerrados, muy oscuros, donde fundamentalmente se cantan cuatro tipos de canto. En aquella época, que tienen que ver muchísimo con lo que contienen los carecillos. Y además, con lo que aparece en los misales medievales, que se conservan en sitios como San Juan, San Millar de Yusos o San Millar de Suso. Que son, digamos, los contrales de lo que era el canto religioso en ese momento que se dividía en cuatro, que era el canto romano, el canto androsiano, el canto mozárabe y el canto que venía del mundo copto, del mundo talmúdico y tal. Estos cuatro los recoge San Gregorio Magno y lo convierte en el canto gregoriano. El canto gregoriano, que es el que más conocimos. Es el que ya queda como canto oficial a partir de aproximadamente el año 1050, aproximadamente, en las iglesias y en los edificios románicos. ¿Qué es lo que pasa? Para que se hace una dispensa, para que se pueda mantener, digamos, el canto ambrosiano en Roma, en una sola iglesia, en la iglesia de San Ambrosio. Y luego, en España, el canto mozárabe, que se mantiene en Toledo. Hay una dispensa para que se pueda cantar en Toledo y en Silos. Y en Francia, en San Pedro de Solermes, donde se puede escuchar hoy día. Se puede mantener, porque los cantorales existen y están autorizados por el derecho canónico de lo que fue el viejo canto... Joder, lo he dicho. Ahora mismo que... Es que ya sé. Se descomplicó un poco el tema del canto... ¡Ay! Mozárabe. Mozárabe. Si has dicho cuatro... Sí, efectivamente. Bueno, el Mozárabe se ha mantenido en muy pocos sitios. Silos, San Pedro de Solermes y Toledo. Y el ambrosiano se ha mantenido en Roma, en una sola iglesia en concreto y tal. Pero vamos, en general, todo el rito pasa a ser el gregoriano. Se empieza a cantar ya el canto gregoriano. Los misales son gregorianos, la música del Camino Santiago es gregoriana, en fin. De alguna manera, pues eso fue más o menos como se unió. Pero... Porque no olvidemos que la iglesia románica... Perdón, no es lo que se distingue. Por esas características que hemos estado comentando, sino también por su prodigiosa acústica. Acústica. Que está orientada fundamentalmente a la introspección. Ten en cuenta que el canto que se escucha en las iglesias de esta época es un canto monofónico. Todas las voces cantan lo mismo. No hay polifonía todavía. La polifonía habría que esperar al Renacimiento. En el 14, en el 480. Hay que esperar a la polifonía con Palestrina y con Jesualdo y con otros, digamos, maestros. Que ya era época gótica. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de un mundo medieval caracterizado por una arquitectura muy concreta que es la que hemos venido a llamar románico por convención. Pero que entonces ni llamaban románico ni nada. Para llorar en iglesia nada más. Y cada una, claro, ahora la dividimos en estilos. ¿Por qué? Porque en el lugar donde se construyeron las iglesias evidentemente se utilizó la piedra más cercana. Y se utilizó de distintas maneras. Y luego hubo otras cofradías de canteros en concreto que tenían distintas escuelas. Una fueron los hijos del padre Subice. Otros eran los hijos de la viuda. Eso nos quedan lugar, digamos, a los mazones o a los franc-mazones. Y luego los hijos del patriarca que los hijos del patriarca son los que vienen de la iglesia de Jerusalén y traen, digamos, de alguna manera modos orientalizantes. Como, por ejemplo, en el caso concreto de la Veracruz de Segovia que todo el mundo dice que es de origen templario pero no lo es. Es de origen... Es de la iglesia del Santo Sepulcro y pertenece a la iglesia de... Vamos, a la Orden de Malta. Todo esto que nos estás contando de las órdenes. ¿Había algún tipo de relación? ¿O qué relación más bien había entre las órdenes monásticos militares y el románico? O sea, ¿podemos establecer relaciones? Absoluto. Porque realmente con los dineros estas órdenes militares se construyeron la mayoría de los edificios románicos. Y además por orden de ellas. Y entre ellas se llevaban bastante mal. O sea, los pleitos eran continuos. Los benedistinos se pegaban con los templarios. Los templarios se pegaban con los hospitalarios. Los hospitalarios se pegaban con los otros. Y luego, pues, por circunstancias extrañas que tienen que ver mucho con la batalla definitiva en contra del Islam que fue la batalla de las Navas de Tolosa. Navas de Tolosa. Y como tú sabes, el cerebro de extraña perros. Navas de Tolosa, ¿no? En la que participan todos los reinos y condados que había. Todos los reinos y empiezan ya a empujar a los reinos hacia el sur y empiezan a aparecer los reinos de Taifas. En lo que sucede que la fortaleza de Calatrava la Vieja que había sido abandonada por los templarios es ocupada por una nueva orden que crea San Rebundo de Fitero que se llama la orden de Calatrava. Y la orden de Calatrava se ocupa ya de la defensa de la frontera subbética. Ahora, ¿qué dices? La orden de Calatrava o la orden de Montesa cuando desaparecen los templarios. Sí, efectivamente. Cuando desaparecen los templarios acaban aquí. Es que hay una leyenda que la gente muchos mantienen pero que no es cierta. Los templarios no desaparecieron. En España, por ejemplo, no se incorporan en la orden de Montesa. Prácticamente no se les persiguió. Se les dio la opción de pasar a Montesa, pasar a Calatrava o marcharse a Portugal a la orden de Cristo con la rica navegante a la familia de Abis. Entonces, bueno, de ahí viene un poco la leyenda de que si los templarios fueron a América o no. Antes que a Colón. No se ha escrito tanto sobre los templarios. Claro, el tema de tal. Los templarios lo que pasa es que vienen con una obra de misterio porque de todas las órdenes religiosas de aquella época de las órdenes militares, religiosos militares, es la única que no ha previvido. Sí, era yo creo la más poderosa. Era la más poderosa pero tú sabes que por el impulso personal de Felipe IV el Hermoso terminaron todos en la hoguera porque los franceses... Con esto de los templarios siempre hay dos partes. Lo que fueron hasta el momento en que disuelven la orden que finalizan con la quema de Jacques de Molay. Sí, de Diego Sechamay. Y luego todo lo que se ha escrito después. Sí, luego la posibilidad de que el temple haya seguido después existiendo de otra manera y tal. Bueno, que con el maestro Armenius y tal. Es una posibilidad pero que no queda demostrada. Clemente V perdona a los templarios con la bula del pergamino de Chinón pero no se les devuelve no se les devuelve nada ni se devuelve la orden. Se mezclan con otros grupos y siguen digamos con su idea pero en otras formaciones. Juan Ignacio ¿podemos considerar el románico como el primer arte de alcance europeo? Es que podemos hablar de arte sí es arte en cuanto a que ar significa el trabajo de la piedra con un contenido y con un significado e incorporado en el simbolismo. Bien pero no es ni mucho menos el primer arte. No, porque los romanos ya tenían un arte que estaba en Europa lo que pasa es que Constantinopla luego pasa al Imperio Tomano y ya lo que pasa lo que pasa que solemos un poco tender a Europa desde el punto de vista cristiano pero ya existía antes lo que es Europa con los romanos y lógicamente sobre todo Constantinopla y tal que es el Imperio Romano de Oriente que está en manos de los Basileus a partir de cierto momento y que empiezan de alguna manera pues a ser digamos los dos niños y señores del mundo occidental hasta que llegan los turcos y los echan. Lo que pasa es que la Edad Media es un momento de formación de lo que será más tarde la mayoría de estados europeos entonces igual que pasaba con el gótico pues el románico también se difundía a través de estos territorios. De hecho todo el periodo románico conoce un montón de cambios la mayoría de los reyes no mueren en la cama como tú sabes la mayoría mueren asesinados en el caso de ventral de Nubesclín y gente así de tal manera que bueno que van favoreciendo a los señores a los que pertenecen y se van creando las casas nobiliarias digamos que por la lealtad de alguna manera juramento de lealtad exactamente la casa los mendoza los laras los tal los cuales que llegan a crear el reino de castilla que empezó con fernán gonzález pero creo que tiene su primer monarca con alfonso con alfonso sexto aquí aquí en cataluña y lo que es aragón pasó lo mismo la colonia aragón que bueno que sabes tú que estaba en la parte de cerdeña sicilia también llegó incluso a neopatria hicieron una matanza me parece en lo que es neopatria sí el caso también de rojas de flor de rojas de la unía que eran catalanes los almogávares los almogávares que marcharon a Constantinopla y allí alegaron y tal digamos que la colonia mira más bien al mediterráneo y la colonia de castilla llega un momento que mira a América se encuentra América allí pero eso ya es en época eso ya es al final al final al final de todo cuando esto ya estaba terminando el románico es un arte fundamentalmente que termina o sea que inicia digamos su declive por decirlo de alguna manera en el año 1200 y a partir del 1200 se empezó a desaparecer literalmente esas son las imitaciones que te iba a decir hay una cuestión un poco polémica o sea tú sabes que hacia el final del siglo XIX y en el siglo XX salen de España iglesias y claustros que se van a Estados Unidos sí algunas sí sí y ¿qué opinas de esto? o sea ¿fue la salvación o fue un hurto un robo? bueno fue digamos una transacción donde cuando ni la historia del arte ni la arqueología importaban un pito simplemente para tres randos se se encaprichó de una iglesia se gobierna la mandó del montonés a la rego se la llevó allí pieza a pieza ¿qué pasa? no había en ese momento digamos un gobierno unificado digamos lo que llamamos España y tal que fuera capaz de impedirlo porque es que a nadie tampoco le interesaba mucho le interesaba marcarse el dinero el caso por ejemplo de Simón Levy cuando desmonta los frescos de San Paulo de Delío de Berlanga pues es emblemático es que se los lleva a Estados Unidos de hecho están en el Muzma no están aquí ahí aquí la impronta pero están en el Muzma se vendieron es increíble es increíble sí se vendieron pero es que entonces no le daba importancia la arqueología es una es muy moderna o sea pasa lo mismo con lo que que tienes los frisos del Parterón que están en están en el Museo Británico porque todos se han llevado lo que han pillado lo están reclamando se han llevado todo lo que hay que ir a Egipto los griegos aún lo están reclamando tienen un museo allí y no creo que vuelvan nunca pero fíjate no tiene nada que ver con lo románico pero bueno el románico tiene mucho que ver con todo lo egipcio cuidado cuidado que lo románico de alguna manera tiene una relación directa con el pensamiento de los sacerdotes egipcios ¿a través de qué? pues a través de algo que no sabemos exactamente pero que sí que figuran los embajales que es la supuesta huida de Egipto por parte de la Sagrada Familia explícanos esto un poco mejor pues es muy sencillo vamos a ver si si el supuesto Jesús de Nazaret o digamos el que inspira o cristianismo y tal estuvo en Egipto durante muchísimo tiempo pudo haber aprendido por parte de sacerdotes coptos egipcios o sacerdotes egipcios directamente y luego eso pudo pasar al mundo mediterráneo más fácilmente tampoco es tan distinto porque Egipto también está en el Mediterráneo entonces puede haber habido una correlación de hecho nosotros tenemos algunas igles o sea algunas vírgenes en España ya sé lo que me vas a decir la moreneta de Montserrat bueno no tanto la moreneta pero sí las vírgenes negras en general porque la moreneta como tú sabes no es negra bueno un color que he cogido con el tiempo pero sí pero también está la teoría está bueno pero las vírgenes negras geluminas como la de Ponferrada esas son negras 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 y esas sí tienen una cierta inspiración si supone que en los talleres de San Mateo en el mundo digo de San Mateo de Santo Tomás en el mundo egipcio o sea bueno yo no sé si Jesús pero lo que está claro es que el mundo antiguo y el mundo medieval no era tan hermético en absoluto tú fíjate por ejemplo se movía la gente se movía la gente y con la gente se movía la cultura y el conocimiento fíjate por ejemplo que el románico también tiene otro elemento distintivo que es la aparición de los zodíacos en todas las puertas como en Isidoro de León y en sitios así ¿por qué? pues muy sencillo porque el zodíaco que ya era famoso antiguo por Alejandro Magno pasó del mundo digamos oriental al mundo y pasó lógicamente a la arquitectura sí, sí viene el mundo sumerio efectivamente pero el que se enamoró de aquello fue Alejandro Magno y Alejandro Magno lo transmitió de alguna manera al mundo romano tú sabes que Alejandro Magno llega hasta la India sí, claro teóricamente sí a lo que es todo aquello del Indicus sí, claro y sabes tú que aparte de llevarse su ejército lleva a sus arquitectos sus historiadores de hecho dice la leyenda una cultura helenizada en todo lo que es Asia bueno explica explica tú de hecho existe una leyenda que aparece en una película de John Ford muy importante una película muy importante que establece que Alejandro Magno llegando a la zona de Cafiristán y todos esos lugares crea la primera cofradía de canteros que se llamó los hijos de la vida pero te estás equivocando en una cosa no es John Ford sino que es John Huston no, no tienes razón hablamos del hombre que pudo reinar el hombre que pudo reinar que es una de mis películas favoritas sí, de Rudyard Kipling Rudyard Kipling sí, sí ¿por qué? porque ya digamos el mundo masónico de alguna manera que viene de los hijos de la vida y tal pues había empezado ya su digamos su vacatura y hacía muchísimo tiempo y ya estaba puesto en marcha que en definitiva no era más que una hermandad era poco para tanto porque luego la gente no, es que los masones es el poder del mundo pues no, es verdad o sea simplemente pues era una confraternidad sí, con cierto poder porque la gente de mucho dinero sí, probablemente pero todo esto empezó más o menos pues eso en esa época bueno todo tiene sus yo como digo no sé si raíces pero sus referencias lo que sí que es cierto es que esto crea un modo de construir muy concreto que es lo que vamos lo que llamamos ser los nombres románicos pero que tiene su origen ahí creo que es muy distinto hemos hecho un recorrido mágicamente desde el románico hasta los masones hasta la leyenda claro, es que si luego si luego vas templo por templo te encuentras como por ejemplo en el periodo o sea, frutos del ratón donde te encuentras una ventana que tiene el ojo de Orus el ojo de Orus que todo el mundo conoce que es egipcio claro Calatañazor por ejemplo encontramos una virgen que tiene la peana llena de jeroglíficos y todo esto esto está aprobado de que se hizo hace hace 900 o 800 años y no se hizo posteriormente no, no, no más o menos se sabe más o menos cuál es la datación digamos de la evolución del románico hasta su desaparición digamos oficial por decirlo de alguna manera hay un libro del caballero Zorera muy interesante que nos cuente todo esto Juan Ignacio ¿qué balance podemos hacer del románico? pues mira puedo decir que es un estilo arquitectónico que se ha ido desarrollando Francia en toda Europa pero fundamentalmente en España adquirí dimensiones sublimes ¿por qué? porque el mundo medieval en España fue más retrasado que en otros lugares entonces al estar más retrasado que en otros lugares la gente como hemos dicho antes era muy ignorante y necesitaban digamos unos referentes digamos figurativos para enseñar las enseñanzas del cristianismo y eso es lo que llevó pero bueno prácticamente hasta el siglo XX a la generación de un tipo de templos pero en esta época un tipo de templos muy concretos donde lo importante era el recogimiento el recogimiento pero que pero que presenta tan diversas formas que hay mezcla de los musulmanes y de los cristianos en muchos sitios mira tú por ejemplo la mezquita de Córdoba mezquita y catedral vaya usted a saber y que algunos templos románicos en origen seguro que eran romanos si probablemente ya te digo que un alias de Santa Clara de Bóveda o los arcos de Tricio eran templos romanos vamos los arcos de Tricio que actualmente es una iglesia ahora no recuerdo esa obra virgen era un templo júpiter lo que voy teniendo más o menos claro es que en esta época hablamos del románico pero podemos hablar de la religión de la espiritualidad era algo que aglutinaba a lo que era el pueblo eran como referentes que tenían para bueno para que no se desperdigara sí efectivamente era un un sistema de control también era un sistema de control de hecho si tú ves los mensarios medievales como en Santa Marina de Ripol en San Isidoro de León o en San Beleña de Sorbe en la provincia de Guadalajara verás que todos están reunidos o sea todos están definidos por la aparición de un mensario que es un mensario medieval que es una figura típicamente románica es donde te pones las labores de cada época del año está dividido en 12 cuarteles en los que te dice que tienes que hacer en invierno descansar en marzo preparar perdón en febrero preparar en marzo ir organizando los campos la cosecha tal la caza tal cual los mensarios románicos dicen más o menos esto es lo que Dios manda porque en aquella época la frase fundamental es hay que hacer lo que Dios manda y en aquella época nadie se atrevía a hacer algo y lo que Dios manda en esa época era lo que quería la iglesia en el momento y los señores los intérpretes de la voz de Dios los intérpretes eran los sacerdotes lógicamente ¿tiene que ver esto con el libro de las horas también? los libros de horas pues también eran de alguna manera una manera de indicar los rezos que tenía cada momento del día y esto les eran muy muy caros de alguna manera muy queridos a los reyes a los nobles y a la gente así que tenía dinero para pagarse esos libros maravillosos o sea sí, sí, sí tú pensas que naces y te bautizan en la iglesia sí te casan en la iglesia te casas en la iglesia sí, sí, sí todo tu funeral será en la iglesia ah, bueno, sí y luego aparte te reúnes al menos una vez a la semana en la iglesia para escuchar el sí, pero también quiero que discutamos una cosa a quien escuche esto sí vamos a ver el hecho de que nosotros estemos hablando del arte románico y de su función religiosa y de la función religiosa de aquellos hombres no significa que nosotros seamos creyentes significa que no lo hemos estudiado sí, sí, sí entiendes porque hoy día pues ese tipo de creencias medievales evidentemente ha desaparecido pero no les ha aparecido el rito no, bueno es que es lo del sustrato el sustrato claro todavía uno se casa en la iglesia aunque no vaya a misa nunca claro pero es el tema es el tema de los estratos arqueológicos o sea tú vas bajando te encuentras en el románico en el gótico vas subiéndote y puedes llegar hasta hoy hablamos de arquitectura pero podemos hablar de cultura también y el tema de la religión católica pues hoy sigue existiendo de otra manera y la religión es la organización más extendida en el mundo entero claro y no hay que olvidar que seas creyente o no seas creyente o sea la religión en este caso es la católica pues si no entiendes qué papel tuvo la historia hay cosas de hoy que no vas a entender otro aspecto efectivamente que eso creo que es muy importante para poder hacer una visita al museo del prado a los ufizi o a cualquier sitio y poder entender lo que decís y sabes de qué va si tú ves la decapitación de San Juan Bautista de Caravaggio tienes que saber de qué va bueno es un poco aquello que hablábamos en la anterior entrevista de la Navidad ¿te acuerdas aquello que hablábamos de los reyes magos de la enunciación ¿no? sí, claro o sea hoy nos queda en lo que es la Navidad ¿no? pero bueno eso tiene un origen ¿no? y tiene un porqué ¿no? ha quedado como ha quedado y en el caso del románico bueno es importante decirte que es un testimonio ¿no? en piedra que igual ahora nos puede parecer mudo porque no sabemos lo que significa lo que estamos viendo pero que en su momento tenía una función indispensable para esa sociedad hombre evidentemente era el catón de esa sociedad exacto esa sociedad no se hubiera podido desarrollar de la manera que se desarrolló cuidado que hubo sociedades paralelas que se desarrollaron de otra manera de los cátaros por ejemplo aquello que hicimos de los cátaros los cátaros por ejemplo no querían imágenes los musulmanes tampoco han querido nunca imágenes eso es entonces quiero decirte que cada sociedad y cada creencia se ha desarrollado de alguna manera y muchas simultáneamente y a la vez no olvidemos que el padre de la espiritualidad en España el padre de la espiritualidad en España que no se le olvide a la gente es un medio egipcio que se llamó presiliano presiliano fíjate y el otro gran padre de la espiritualidad en España es Arabí nacido en Murcia y uno de los grandes poetas del mundo musulmán y sin embargo son poetas místicos que nacieron en Hispania en ese momento hubo en la Conar un estudioso muy importante Ramón Llull hombre es que estamos hablando del doctor admirabilis o sea casi nadie Ramón Llull fue muy importante Raimundo Lull conocido en cartellano pero vamos en el catalán mallorquín el que se subió al Monterrada era uno de los que sabía de lo que estaba hablando el lullismo es importantísimo sobre todo para la arquitectura posterior hay una cosa se da por aquí imagino que se da en toda España en toda Europa lo de la la pau y treva la pau y treva que era el momento que decían el domingo no vas a batallar y la iglesia será un punto neutral entre entre tú y tu enemigo eso es un inicio de la diplomacia hombre la figura de Ramón Llull es enorme sus trabajos Blanquerna todos sus trabajos y tal de alguna manera dieron lugar a luego lo que es el arte renacentista de alguna manera porque él establece unos cánones y unas formas que luego son heredadas pobres arquitectos como Juan de Herrera por ejemplo dicen que era un alquimista Ramón Llull lo era pero es que en aquella época eran todos alquimistas eran dos alquimistas porque la ciencia estaba en manos de la iglesia pero porque todavía no había habido la separación entre lo que era la alquimia y lo que era la ciencia o sea es un momento digamos en el que estaba todo muy confundido hasta que aparece claro hasta que aparece este como se llama Boyle nos establece una diferencia clara entre lo que es la alquimia y lo que es la ciencia a partir de Boyle de Mariot para que nos entendamos para que no sepa que es esto de la alquimia es la química de la época para entendernos bueno lógicamente mucha gente tiene la la teoría porque se ha hecho famosa de que se buscaba la piedra filosofal para hacer oro no es cierto el alquimista lo que buscaba fundamentalmente era experimentar para experimentar todo de sí mismo había otra transformación que era la transformación misma de la persona claro efectivamente a eso lo explica muy bien tú le conoces perfectamente lo explica muy bien Fulcanelli en el misterio de las catedrales sí sí es un libro que se puede encontrar aún si no buscarlo no 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 ya está bonito sí 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 leer a Fulcanelli y hay muchos que también han referenciado a Fulcanelli sale en muchos sitios de todas maneras advirtamos una cosa leer a Fulcanelli no es sencillo no 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 lo es hay que saber de simbología mira uno de los grandes expertos en Fulcanelli que fue Humberto Eco Humberto Eco decía que ahí había que estudiar mucho claro tú sabes que estoy leyendo un libro ahora Humberto Eco tiene un maravilloso libro que se llama ¿cómo se llama el libro maravilloso de Humberto Eco? no sé cualquiera aparte del más conocido el más conocido el péndulo de Foucault el péndulo de Foucault lo estoy leyendo ahora otra vez sí es un libro que no es para iniciados te lo garantizo bueno lo que pasa con el libro este es que cuando tú tienes más conocimientos y te lo vuelves a leer entiendes más cosas de la que dice aunque tengo una teoría que tú puedes entender perfectamente la trama y lo otro bueno pues habrá momentos que sepas algo más de esto se que para más lo otro pero no sé hasta qué punto Humberto Eco ¿no? pues le daba es un libro sobre libros al mismo tiempo es interesante sí pero pero además es de alguna manera una especie de compendio de lo que fue la magia medieval ¿cómo se llama el libro de Humberto Eco más conocido que tiene una película el nombre de la rosa el nombre de la rosa el nombre de la rosa sabes que pasa en una en una abadía medieval ¿no? que hay un libro que está prohibido sobre todo que lo interpreta una vez ya saben que son Connery sí una película fantástica sí la dirigió ya sabes Jan Jackson y creó una de las grandes películas de todos los tiempos y tal y habla un poco de lo que fue el mundo medieval se entiende muy bien el mundo medieval que se puede ver el nombre de la rosa sí es un poco el sistema que había en ese momento de tener todo el conocimiento en una abadía que este había copistas había traductores de árabe que traducían esos textos ¿no? y encuentran unos libros de Aristóteles sin hacer mucho spoiler ¿no? que tratan sobre la risa ¿no? y eso es peligroso en ese momento para lo que es la parte dominante de la iglesia ¿no? aunque hay una parte más abierta ¿no? que son los franciscanos y tal pero San Francisco tú sabes que es el ladio con la quisiera ¿eh? Son Connery Son Connery interpreta a uno uno de ellos franciscano sí, sí San Francisco lo tuvo San Francisco se las tuvo también con la iglesia no olvides la famosa película hermanos o la hermana luna de Franco Cefinelli donde bueno de una manera un poquito digamos dulcísima o sea yo diría que hasta malapadiobéticos se nos ponen a usar Francisco y tal que se las tuvo que ver con Inocencia III que lo hacía Leguines por cierto hizo ese papel claro es que los franciscanos tenían una idea de la iglesia que no era la predominante es que nacen como los frailes menores y salen de que Cristo era pobre ¿no? Cristo era pobre y entonces creo que eran los dominicos que decían llevaban a bolsa llevaban a bolsa y si llevaban a bolsa no podía ser pobre claro esto era en plan justificar el poder el dinero que tenía la iglesia en ese momento eso le costó la cabeza a los cátaros por ejemplo sí claro era un están disimulados en el nombre de las rosas como dulcinistas cuidado era un contrapoder los dulcinistas que los dulcinistas eran los que quemaban a algunos curas de estos ¿no? sí bueno pero solamente a uno a pies de Castellunay o sea a todos los mucho más quemaron los de la inquisición bastante básica Simón de Bonfort sobre todo sí en el tema de los cátaros no le damos de vista que estaba el tema religioso pero también político porque lo que será luego Francia quiere controlar esta parte del sur ¿no? que está vinculada en ese momento con la corona quieren efectivamente o sea hacer extenso vamos el imperio caroligio mantenerlo artificialmente porque luego al final los que consiguen el poder son los capetos o sea sí claro y no sale cuestión diferente a lo que le sucede luego a los templarios ¿no? porque tenían mucho poder esa orden ¿no? en lo que era Francia y Europa y no tenían territorio si hubieran tenido territorio seguramente que se hubieran podido mantener pero no tuvieron territorio no le pasó lo mismo que a otras órdenes que sí lo tenían y a otras órdenes que también parece ser que lo tenían pero luego se lo quitaron porque Carlos V por ejemplo le quitó Malta a los a los caballeros de la orden de Malta durante un tiempo no olvides la película del Alcon Malteles el Alcon Maltés que sale Sam Spade exactamente que tiene mucho que ver con todo aquello también que tú sabes que el Alcon Maltés está hecho con aquello de lo que se hace en los sueños efectivamente pues acabado con el Alcon Maltés y la orden de Malta nosotros pensamos que en esta época todos los reyes eran de dores del Papa y cosas así mira Carlos que no podía ver al Papa de hecho mandó saque a Roma ahora sabemos que hubo la guerra de los 30 años hubo guerras de religiones entre su bola de los 100 años mira el tema románico no está muy tratado en esta película pero sí que habla muy bien de la guerra de los 30 años que es el último valle hombre el último valle me vas a decir el último valle que trata ese tema pero además con una gureza brutal Omar Sharif Omar Sharif Omar Sharif que sale de profesor sí sí es una película brutal es una película además en la que se ve las diferencias entre católicos y protestantes y que tienen una imagen ahí que cuida el camino que va al pueblo y dice Michael que no hay que trasladarla porque si no van a encontrarnos y no quieren trasladarla es muy no si no he ido recogiendo todas estas historias con cierta verosimilitud el reino de los cielos por ejemplo tiene muchos errores es verdad pero sirve para saber un poquito qué pasa en las cruzadas bueno el reino de los cielos a ver empieza muy bien pero claro es que al final el reino de los cielos parece que los cruzados hay unos malos malos que son los templarios y luego hay otros que parecen enviados de Naciones Unidas y la cosa tampoco iba tan así porque Reinaldo de Chatillon era un poquito como diría yo aquel era un poco cabroncete sí 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 era un personaje también ten en cuenta que en aquella época mira yo esto esto lo he discutido en otros programas he tenido diatribas importantes y tal sobre todo con un señor muy famoso de las ondas en España alrededor de quienes eran los cultos en los tiempos de las cruzadas porque para mí los cultos eran los musulmanes los musulmanes no se enseñaron la medicina no se enseñaron todo los musulmanes tenían Avicena sabes que hay otro libro que se llama El médico no me acuerdo el que habla de Avicena que lo hace Ben Kingsley por cierto un papelón eso hay que reconocerle al islam que en su momento está mucho más adelantado de lo que era el cristianismo porque nosotros hablamos del islam como si todo fuera fundamentalista pero no es así bueno porque vivimos en un mundo histórico diferente y ha cambiado todo mucho los sufíes nunca han sido fundamentalistas y además incluso los propios fundamentalistas los consideran herejes hay guerras en el islam también entre buenos y malos musulmanes las chiitas y sunitas es que todo tiene que ver recuerda además lo hemos dicho antes que ellos recogen todo el saber de oriente medio de los griegos y lo aplican y de Egipto también Egipto también la biblioteca de Alejandría que se quema en varias veces eso se recoge muy bien en la película de Patia también es una película importante por cierto Patia de Alejandría bueno Juan Ignacio en fin digamos el románico que es algo que tenemos prácticamente en muchos pueblos de España que no nos fijamos que es una joya bueno tú lo que tienes que decir ahora es que visitemos iglesias románicas sí hombre claro como no hombre se puede visitar Segovia que está yendo a iglesias románicas por todos los lados también pero románicas un montonazo pero yo recomiendo lógicamente como barro para mi casa tú barrerás para el mayo el boi yo para el boi que no que si te he de decir una cosa importante es que no he estado nunca no has estado nunca no he estado nunca no he estado nunca San Clemente es una maravilla tengo que ir tengo que ir San Clemente Adelante que te he cortado no quiero decirte que como yo barro un poco para el centro de España lógicamente porque vivo en Madrid yo recomiendo Madrid tiene poco románico tiene unas cuantas iglesias muy poquitas y además no son excesivamente vistosas Santo Tomé en Madrid la capilla del cementerio de Carabanchel son pocas Guadalajara Guadalajara es inmensa Guadalajara hasta digamos la línea de la carretera nacional 2 la que va a Barcelona la parte norte es el románico pobre y es riquísimo hay un románico que le llaman el románico pobre que es una verdadera joya recomiendo visitar digamos lo que para mí es la reina del románico pobre en Guadalajara que es una pequeña iglesia que es la iglesia de San Miguel de Beleña de Sorbe o San Bartolomé de Campisábalos o Villa Cadima o sea es que son tantes y tan hermosas que mucha gente cuando la gente llega allí yo me pregunto si sabrán el significado artístico histórico que tienen estos lugares porque estos lugares normalmente ya pues ya no se hacen oficios o sea en las iglesias de pueblos muchos se han abandonado Villa Cadima tiene un habitante y claro cuando la gente llegue allí dirá pero bueno y esto es muy bonito y tal pero sí pero eso tiene un significado que no se hace usted una idea de la importancia que tuvo en un momento dado en la historia de la península ibérica claro ahora es la España vaciada la España vaciada claro si es que el pueblo la lleva abandonados completamente con su iglesia románica Juan Ignacio me lo he pasado muy bien me lo he pasado muy bien porque hablamos del románico y asociamos muchos temas que tú conoces perfectamente y yo bueno tengo afición también a estos temas y creo que cuando tú quieras sin prisa hay que hacer el egótico cuando tú quieras a ver si podemos coincidir algún día hoy es que me han dejado un rato es que no te creas es que no me dejan está muy bien es un hombre ocupado muy bien vale ¿quieres decir unas últimas palabras para pues a tus oyentes un gusto haber estado aquí espero que haberles enseñado alguna cosa que les sea importante y a poner en valor un país que muchas veces despreciamos lo que tiene un tesoro artístico de los primeros del mundo seguramente yo no sé si el primero pero desde luego el segundo yo creo que todo esto que tenemos aquí en España hay que conocerlo hay que y que no es necesario ser creyente para admirarse y sentirse extasiado dentro de una iglesia románica no tiene nada que ver no tiene nada que ver o sea hay que hay que conocer ¿no? por eso yo puedo conocer cosas de una fe y me tengo que ascribir a ella no tiene y conozcas más o conozcas menos yo creo que una iglesia románica que estamos hablando hoy ¿no? es muy diferente a lo que tú estás viendo en tu ciudad no con tus calles tus plazas y edificios ¿no? y yo creo que vale la pena verlo y si te interesa saber qué significa pues informarte y conoce ¿no? si te vas a una ciudad por ejemplo como Zamora empiezas a ver románico hasta que te aburres hasta llegar a la catedral románico 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 hay que ir a Zamora para conocerlo ¿qué más podemos decir? pues yo creo que hemos hecho un buen reparo evidentemente no hemos hecho una enciclopedia pero si nos hemos dejado algo importante es el momento de decirlo bueno un día me gustaría del arte nazarí pero bueno esa es otra historia bueno eso habrá que prepararlo habrá que hablar del arte nazarí que como tú bien sabes el arte nazarí es el arte digamos del islam ¿no? en lo que era España que estuvieron en España mil años prácticamente bueno mil años porque es que siempre tenemos la cosa de decir mil años no pero casi casi estos invasores de Córdoba este señor nació en Córdoba era musulmán pero era cordobés es que usted se ha dado cuenta de que este señor había nacido en Córdoba y que Boabdil nació en Granada claro era tan hispano como usted como yo lo que pasa es que era musulmán nada más es que y luego los moriscos moriscos se quedaron en España hasta 1719 que la gente se piensa que los echaron los reyes católicos fue el duque de Lerma de los moriscos has dicho 1600 19 cuando los echó el duque de Lerma desde el puerto de Tenía que teníamos en ese momento teníamos Felipe V no Felipe III Felipe V que ha sido el tío más golfo que había ido en España con Felipe III era un grupo que hubo también la expulsión de otro grupo religioso que fue el de los judíos también y los jesuitas también los recharon que aquí los judíos eran los llamaban a España sefarad y de ahí vienen los sefardíes pero si sefarad sigue existiendo en la mentalidad de todo judío los sefarditas siguen hablando el ladino que es un castellano a su manera y siguen manteniendo las llaves de las casas de Toledo que hay muchos sefardís que se fueron al este de Europa y siguen hablando ladino siguen hablando ladino lógicamente claro lo que pasa es que todo esto forma parte de un pasado que en España fue de una manera y hoy pues los musulmanes que hay ahora y los judíos que hay ahora pues son otros evidentemente proceden de donde proceden pero la forma de pensar su propia fe la cultura de un maimón y de eso de un bueno no voy a decir más maimón y de eso suficientemente es suficiente vaya usted a Córdoba y verá usted quién fue maimón y de eso que era tan hispano como usted y como yo bueno pues nos ha quedado un final multicultural que bueno es así es así debiera ser así y las culturas no son monolíticas en ningún caso en ningún caso y lo mismo que nosotros somos productos de la historia también no son el resto de pueblos que hay en el mundo a veces escuchan discursos muy nacionalistas por aquí o muy fundamentalistas también por el resto del mundo esto es nuestro esto no es nuestro sabes pero vamos a ver estamos más mezclados sí estamos muy mezclados como la vestirina de los campalaches que decía es que hablamos de la globalización pero la globalización ha existido siempre ya se dio en la edad media en la edad media prácticamente no había fronteras había intereses exacto bueno pues yo creo que es positivo lo que estamos diciendo ahora es un mensaje positivo yo creo que sí es mirar hacia atrás para aprender eso no quita de que bueno de que déjamos conocer lo que hay aquí y bueno tú te identifiques con unas cosas u otras pero tú tienes que comprender que que todo toca con todo al final pues sí todo toca con todo porque en el fondo del código genético vaya a estar a ver bueno dicen que procedemos de de una eva ¿no? pero no la eva de la mitocondrial la mitocondrial ¿no? de África ¿no? ¿no? Lucy Lucy ¿sabes por qué la llamaron Lucy? sí claro por la canción Lucy de Skyway Demons estaban ahí trabajando ¿no? y sonaba la canción y la llamaron sí señor los ritos tuvieron la culpa estos son increíbles bueno lo dejamos aquí si te parece con Ignacio yo te emplazo al gótico o lo que sea y bueno y como siempre digo a los oyentes amenazamos con volver ¿no? 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 ¿no?